¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto? El puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? ¿Qué es el puerto que se va a desmantar? Bueno, en la pérgola que he desarrollado por todo el puerto van apareciendo pequeñas cajitas de programa como pueden ser cafeterías, etc. Igual que aquí, esto es la parte de arriba de la cubierta, la primera planta, pues se van desarrollando espacios para estar, como cafeterías, etc. Esto es una imagen, bueno, esto serían los locales comerciales dedicados más a librerías y tiendas de deporte y esto sería más dedicado a la parte de los turistas. Aquí lo que encontramos son, pues, dulce frees, tiendas de souvenirs y también espacios dispositivos para explicar al turista lo que puede encontrar o lo más interesante de la ciudad de Coruña. Esta sería la primera planta. El turista desembarca por aquí. Se realiza el check-in, check-out en esta zona. Check-out, check-in. Y, bueno, simplemente, pues, estos son los locales que comentaba antes. Esa es una vista desde el puerto de Porfirma. Entonces, es interesante porque el turista lo que ve cuando llega, en vez de ser esa caseta, pues, es para empezar. Desembarca por la cubierta y se encuentra a un lado el puerto deportivo, que es sugerente, y todo el mundo del skate y del patinaje, etc. Entonces, directamente ya se está produciendo como un acercamiento entre turistas y habitantes de la Coruña. Bueno, esta sería la planta segunda, que es lo que vemos en esta gran caja que hay arriba. Entonces, pues, aquí existe una biblioteca, un espacio de trabajo en equipo. Bueno, es que se ven falta de las plantas en el proyecto, pero... También cafetería, un auditorio, aulas, etc. O sea, todo más dedicado a la cultura para que la gente de Coruña, pues, pueda desarrollar la actividad que quiera. A lo mejor, talleres o lo que sea, o simplemente ir a estudiar, etc. Y abajo una imagen desde esta zona de aquí, más buena, hacia la parte norte. Y, bueno, estas serían dos secciones presentativas. Una cortando por un hueco, para que resbale la luz y no sea una cubierta demasiado accesada. Esto sería una sección por una de las aulas, una de las más posteriores. Y, bueno, la zona de parque de esta estaría más acercada, o sea, estaría más desplazada de izquierda, pero para explicar mejor la sección y que se vea más grande, pues, lo junto a un poco. Bueno, las comunicaciones se producirían por unas escalerillas muy ligeras, de planta a planta directamente, pero también habría otros núcleos de comunicación con escalerillas de incendios y ascensores que conectan la parte, digamos, el mundo de abajo con la planta. Y aquí habría dos rampas, una de movilidad reducida que conecta la planta a abajo cuando viene la planta. O sea, es una rampa que ocupa muchísimo espacio por ese tema. Y la otra es una rampa ya más inclinada que conecta todo el edificio. Bueno, constructivamente me he servido de losas alberlares en la parte de arriba y de fechas cada 16 metros y en la parte de abajo losas de hormigón. Entonces la zona de arriba es como más metálica y la zona de abajo es el mundo de lo que van. Entonces son como ámbitos separados, pero que dialogan juntos, entendiéndose. Esto sería una sección por el auditorio. La estructura vista, para que os hagáis una idea de cómo son esas fechas. O sea, eso ya cubierto con el cerramiento. Y bueno, esta es la última imagen. Entonces, bueno, lo último. El cerramiento funciona así para que... Bueno, los circulitos están puestos a una altura entre unos 60 metros y 2 metros. Para que la gente pueda asomarse, pero realmente el espacio interior controla la luz de ese modo. La luz entra muy puntualmente. Y ya. Gracias. 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 Por nada, Víctor, enhorabuena. Yo estaba pensando cuando... Yo lo único que me acuerdo de mi presentación oral del CID de Carreras es que me dijo Ricardo Aroca ha repetido usted la palabra, no sé qué palabra era ya, 30 veces. Y claro, me vino a demostrar que lo que ya había repetido 30 veces, porque era exageradamente el 9 veces que lo había repetido, no era lo más importante en mi proyecto. Yo estaba pensando no sé cuántas veces. Se ha dicho check in, check out. Y sin embargo, eso es lo más anecdótico de tu proyecto. A mí hay cosas de las que no nos has hablado y que a mí me encantaría. Y porque además yo creo que aquí la relación directa con la arquitectura de Nubel es evidente. Y yo creo que algo que caracteriza la arquitectura de Nubel es como esa nueva materialidad que propone, de reflejos, de construcción, etc. Y como esos espacios, a través de esos materiales, pues es que cogen unas atmósferas muy particulares. Y yo, por ejemplo, eso estaba esperando a ver si llegaba al final. Simplemente decirte que me parece que, claro, es Nubel. Pero ¿qué Nubel es bueno? ¿Cuál? ¿El Nubel del reino asociado donde esa operación que hace no funciona? ¿O el Nubel de Lucerna donde esa operación que hace funciona? Pues yo creo que es el Nubel bueno. Es el Nubel de Lucerna que tiene una pieza, un gran embrátulo, que responde a la escala del gran vacío del lago que tiene delante y que además, por otro lado, como tú has dicho, proporciona un lugar de sombra, un lugar desde el que mirar, un lugar de protección frente a la lluvia de Suiza, la implementación meteorológica de Suiza, pero un lugar al aire libre. O el Nubel de Madrid donde esa misma operación traía a Madrid para que no funciona. Pues yo creo que es el Nubel bueno. Fíjate, yo pensaba que, y luego por otro lado, perdona, las piezas de abajo responden por otro lado a la pequeña escala, la escala más de jardín o a la escala más de límite de más zona jardinada. Yo pensaba que uno tiene que tener cuidado cómo orienta los edificios. Eso es muy importante. Yo pienso que la Auditorio de Madrid está mal orientada porque la entrada principal está dándole la espalda al centro de Madrid. Uno parece que llega por el culo, no sé si lo conoces, el de Príncipe Vergara, algo que se me ocurría. Pues yo, mi duda era si este edificio, cuando yo lo veía en el plano de situación, no era un edificio que debería estar orientado, como el de Lucerna, más hacia el frente marítimo. Y más como en un espacio respirando más y de transición en el jardín, y no tanto en el borde, porque ese espacio o esa operación de gran escala parece como que está muy en el límite y además como dándole el cánter tanto al gran vacío de toda la bahía de La Coruña. Y sin embargo se relaciona con un puerto de pequeña escala y más doméstico que para mí tiene mucha menos importancia, donde efectivamente se puso el check-in, el check-out, etc. Pero para mí eso es lo más anecdótico. Esa lección de cómo orientar un edificio, para mí en este caso todavía le hubiera hecho una reflexión más. Pero vamos, es un tema, porque lo demás me parece que está todo perfectamente. Y es todo. Nos hemos cometido ser breves, pero enhorabuena, porque me parece que es el Nubel bueno. Me parece que en esa escala no sé si hubieran hecho esos lucernarios que son de Nubel, pero a esta escala creo que no hacen falta, porque con esa altura ya la vez entra por otro lado, etc. Pero enhorabuena. Hola, Víctor. Bueno, evidentemente la referencia que plantea Alejandro Pirseda a Nubel es como inevitable. Yo me encuentro que la propuesta de Nubel en Reina Sofía tiene, en mi opinión, un fracaso por muchos motivos, sin embargo, la respuesta de la ciudad es bastante clara. Es decir, es una cubierta que flota, hay una serie de piezas, no son las que se puede estar, pero los exteriores están cubiertos, etc. Pero ¿a qué responde la cubierta? La cubierta responde a la geometría del perímetro que le impone la ciudad. Si Nubel hubiera podido construir tres veces más alto, esa cubierta hubiera sido limpia y pura, como ha indicado Alejandro, teniendo un entorno mucho más distante. Claro, cuando tú te posas en este espacio abierto y colocas un objeto que está posado sobre esta superficie, ya no se entiende esta sumisión a la geometría del perímetro. Y, claro, no se pregunta por qué se afina esa cubierta. Esa cubierta se afina porque pretende frotar, pretende ser ligera, y, sin embargo, se le ve el truco por cualquier lado. Porque, a nivel, cuando paseamos alrededor de una superficie, llegamos a una calle lateral y decimos, pero ¿qué ha pasado aquí? Claro, no tenía sitio. Pero si la afinaba por todos los sitios, no cabía nada dentro. Aquí es que no hay ningún sitio que no se le vea el perfil variable de la cubierta. Y esto, además, supongo que ha sido un problema a la hora de resolver el programa interior, porque, claro, ese perfil está creando una pendiente que es difícil de resolver. Y, bueno, estoy de acuerdo con Alejandro en que, de alguna manera, está dando la espalda hacia el agua porque la geometría de esa pieza claramente está enfrentada hacia la punta afinada y no tengo yo claro que sea el lugar más importante. Aparte de esta cuestión, que para mí es bastante importante, creo que el resto de decisiones son aceptadas y creo que has hecho un robo deseable que hacemos todos y que recomendamos a todos los alumnos para que aprendan y que tú lo has hecho con solvencia. Es decir, has tomado un título, una referencia y las desarrollado. Y creo que eso es muy útil y puede ser muy productivo. Víctor, a mí me parece que el problema más cierto de tu proyecto es que has detectado una necesidad que es buena y que la manera en la que desembarcan... Antes hablaba Alex de cuáles son las nuevas puertas de las ciudades y llegan edificios flotantes a la ciudad de La Coruña y desembarcan un chanizo asqueroso. Y tú has detectado que esa puerta de ingreso es una puerta indigna y es como si pasaras por una puerta cartón-piedra. Y a mí me parece que esto es un acierto en tu planteamiento del proyecto. Y además incluso pones el punto de conexión a la altura a la que desembarcas en un crucero de ocho plantas. O sea, que nada de vamos a tener una escalerita que si alguna vez te habéis hecho un crucero te pones la escalerita y bajas con la escalerita de mala manera y es como una salida apestosa de una cosa de lujo. Entonces sales como una cosa de emergencia. Entonces a mí me parece que ese es el acierto grande de tu proyecto. Y a mí me parece que... Yo también estoy abuelo de tasca con el Coolhart, con el Noel Bueno. Incluso te diría que esto tiene algo de videoforum de Gertzok y de Meuron que por cierto también es otro fiasco y sin embargo en tu caso creo que no es tan fiasco. Y me parece que es un acierto. Ahora bien, lo que ha pasado contigo es que es el ejemplo de un proyecto que puede no estar mal pero te lo has contado como para tu peor enemigo. O sea, como si de repente dijeras, venga, me voy a empeñar a que... Nos lo has contado de espaldas a nosotros. Te has tirado media hora en una sección que se veía fatal y que pareció una sección de dibujo técnico de primero de carrera. Cuando tienes imágenes que son muy potentes, cuando tienes cosas en tu proyecto, tienes partes de la narración que están muy bien resueltas, has hecho hasta los renders de la estructura que no era necesario pero tienes cosas que están muy bien y te has entretenido cosas que son muy anecdóticas. Entonces, es que es muy importante. Lo que hace poco me preguntaba un padre. Oye, ¿por qué hablamos dos más que los alumnos? Y dice, mira, realmente el alumno no tiene... La intervención es, ya nos hemos visto el proyecto antes, ya nos lo hemos leído, hemos sabido. Y es por si puedes aportar algo que no hemos sabido hasta la fecha. Pero es que en tu caso la presentación no aporta nada de lo que hubiéramos hasta la fecha y simplemente es como armadón bajón, ¿no? Entonces, yo creo que tienes un buen proyecto y tienes que medir la manera en la que haces tu interfaz con el cliente que te está escuchando. Entonces, no puedes hacer una presentación sin tirar a los ojos a ver qué estás hablando, porque tienes que ver si está durmiendo, si está bostezando o si tienen chispas en los ojos. Entonces, no vuelvas a hacerlo así. Gracias. Gracias.